Considero que uno de los aspectos más destacados del proyecto ha consistido en visibilizar que las consecuencias de un problema tan serio y con una incidencia tan alta en nuestra sociedad como el del femicidio no se limita únicamente al hecho violento en sí mismo, sino que afecta a otras víctimas como los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de orfandad y por cuyo proyecto de vida el Estado en definitiva es responsable. ¿Qué es la revisión documental? Aquellas sentencias condenatorias en las cuales existía como consecuencia niños, niñas o adolescentes en condición de orfandad fueron consideradas dentro del análisis final de la información. La pregunta de la investigación se enfocaba en determinar qué reflejaban las sentencias condenatorias por femicidio respecto al derecho de la reparación integral para las víctimas directas e indirectas en Ecuador. En este sentido, en nuestro estudio nos permitió constatar que efectivamente la reparación integral en Ecuador no ha podido ser trasladada desde la normativa a la aplicación práctica. En muy pocos casos identificamos que los niños, niñas y adolescentes que han quedado en condición de orfandad reciben una indemnización que les permita continuar con su proyecto de vida y casi en ningún caso se utilizan otros mecanismos de reparación como la rehabilitación, medidas simbólicas o como garantías de no repetición. Incluso, en casos en que los niños, niñas o adolescentes han sido testigos del femicidio no se considera programas de rehabilitación o terapia psicológica como parte de la reparación integral. La investigación nos permitió identificar que el Estado ecuatoriano, en toda la normativa que regula la interacción social, reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas directas e indirectas e incluso dispone de ciertos estándares para que se haga efectiva de manera justa y equitativa. Sin embargo, parecería que los operadores de justicia, tanto jueces como fiscales o defensores, en el proceso de dictaminar una sentencia conceden más importancia a la asignación de un castigo, es decir, a la pena privativa de la libertad, que a la adecuada implementación de todos los mecanismos posibles para reparar a las víctimas. Por tanto, las sentencias están mucho más concentradas en castigar al victimario que en reparar y reconstruir la vida de las víctimas, o que en prevenir que la violencia de género se reproduzca y crezca. Si bien a nivel de normativa es evidente que existen avances en el desarrollo del principio de reparación integral en Ecuador, en lo que se refiere a su aplicación práctica, esto es muy distinto. El principal aporte de nuestro trabajo es precisamente evidenciar la necesidad de fortalecer el sistema judicial para que los mecanismos de reparación integral puedan ser, en primer lugar, determinados bajo estándares apropiados y además, en segundo lugar, ser aplicados en la práctica, con el fin de lograr garantizar los derechos de las víctimas, tanto directas como víctimas indirectas. El objetivo de nuestra investigación fue identificar cómo el sistema de justicia ecuatoriano materializa el principio de reparación integral a través de las sentencias, tanto para las víctimas directas, las mujeres asesinadas, como para las víctimas indirectas de femicidio, sus hijos y sus hijas. Encontramos que la reparación integral, si bien se incluye en todas las sentencias condenatorias, sobre todo a manera de indemnización económica, no fue posible identificar que existan estándares para el cálculo de las indemnizaciones y que en muy pocos casos se utilizan otros mecanismos de reparación. Un primer paso para garantizar la reparación integral sería establecer criterios más adecuados para definir de manera clara los mecanismos de reparación más apropiados para cada caso. Un siguiente paso consiste en reconocer que la aplicación de una reparación integral real requiere un trabajo de coordinación interinstitucional muy estrecho entre las distintas instituciones del Estado involucradas en la materia. El femicidio es considerado como la expresión más extrema de violencia de género. Considerando esto, es realmente preocupante que se trate de una problemática que sigue incrementando cada año. El reto del Estado en violencia de género es muy grande, si consideramos que incluso la manifestación más extrema de violencia sigue incrementando. El reto consistiría en lograr cambiar una matriz cultural que normaliza la violencia de género en todos los espacios, empezando por el ámbito familiar, pero extendiéndose hacia los distintos ámbitos sociales. A nivel académico, existe un desarrollo muy importante de la investigación en temas de violencia de género y de femicidio. Solo en Ecuador se ha producido mucha investigación ya al respecto, y en América Latina aún más. De hecho, por este motivo, el enfoque de nuestra investigación se centró en explorar un área poco investigada como son las víctimas indirectas de este delito, los niños, niñas y adolescentes. Precisamente a raíz de la investigación realizada, hemos podido identificar que a pesar de los avances normativos en materia de derechos y de reparación, como se evidencia en la investigación, existe una vulneración al derecho a la reparación integral a las víctimas de femicidio directas e indirectas. Sin embargo, es necesario también enfatizar que en una adecuada aplicación del derecho a la reparación integral en sus distintos mecanismos, antes que resolverse con nuevos cambios normativos, se requiere de cambios institucionales profundos, cambios enfocados en la transformación de una cultura institucional en la cual se privilegia el castigo al victimario hacia un nuevo enfoque restaurador en el cual se priorice la atención y la reparación integral a la víctima en su sentido amplio.